Hola a todos, bienvenidos al canal Nitoys and Craft. Para los que recién nos visitan, invitarlos a suscribirse a nuestro canal para ver los tutoriales de muchos diseños amigurumis que realizamos a lo largo de estos días. Para los que ya han visto en mis redes sociales, les he compartido las imágenes de estos tres diseños de un personaje muy bonito de Dragon Ball Z y se trata de Bulma. Para los que saben, Bulma es uno de los personajes que más veces ha salido desde el inicio de la saga de Dragon Ball hasta final. Es el personaje femenino que más veces ha salido y también el que tiene muchos diseños de ropa. Yo he estado revisando más o menos los antecedentes de ropa que tiene. Bulma tiene más de 20 trajes y en Instagram hice por ahí una especie de encuesta para ver qué trajes son los que más les gustaban. Y pues por el momento me voy quedando con estos tres. Ya los que me visitan saben que yo hago estos modelos en chibi que miden aproximadamente entre 9 a 10 centímetros de alto y los tejo completamente con un hilo de algodón para un crochet de 2 milímetros. Tengo aquí el diseño de Bulma que es pequeñita, cuando era niña, y acá en su pecho incluso tiene bordado su nombre. Este bordado yo lo he hecho sobre fieltro y he utilizado un hilo de coser para colocar el nombre. Y hemos tratado de sacar todos aquellos detalles que tiene Bulma en esa etapa, desde el reloj que tiene en el bracito, acá tiene una especie de guantelete, el vestido, también tiene una carterita en el mismo color del zapatito, y por acá tiene un cuellito que es del color morado, como las medias que tiene. Y miren esta interesante trenza que le hice en la parte posterior, como la trenza de Bulma era gordita, pues aquí también se lo ha colocado, y un listón rojo en la cabeza que termina con todo el detalle de Bulma. En la figura referencial de este personaje, pues se veía que tenía algunas mechitas, no mechones grandes, muy delgadas, y he tratado de simular aquí unas cuantas para ya darle la caracterización. Este diseño es de Bulma ya adolescente, digamos así, es una conejita. Le hice incluso hasta la colita en la parte posterior, pero la característica es de que tiene un cabello mucho más largo. Si ustedes desean que haga el tutorial, pues se los voy a explicar en el paso a paso cómo se realiza, y algunos mechones para el sequillo en la parte anterior. También un detalle muy bonito de realizar, con combinaciones en fieltro, hacia los costados para hacer tanto la corbatita de color rojo, como aquí estas aplicaciones en los brazos. Y finalmente tenemos ya a Bulma adulta, digamos así, que sale en la saga de Dragon Ball Super, ya con el cabello muy corto, y simplemente tiene un polo y unos jeans acompañado de una pañoleta de color rojo, pero no quiere decir que no sea interesante también de hacer. Queda muy, muy, muy bonito. Para los que quieran empezar a realizar este proyecto, tengan en cuenta que yo estos modelos chivis ya los tengo de manera repetitiva en muchos diseños en mi canal, solo que les voy a explicar el detalle de cómo hacer el cabello y el detalle de la ropa para cada uno de ellos. Pero para los que quieran avanzar, si ustedes se dan cuenta, la cabeza en Bulma niña y la cabeza en Bulma adulta tiene el mismo patrón base. Miren, si ustedes ven, tenemos aquí de manera plana tejida el cabello, y acá está el color de la carita más las orejitas. Y este patrón base, amigos, no lo voy a explicar cuando haga los tutoriales, porque ya está explicado en todo detalle en el video de cómo tejemos la cabeza de Goku. Entonces, el patrón base de la cabeza de Goku es igual que el que estoy utilizando, el Bulma. En ese video de Goku, incluso yo explico a detalle cómo se hacen los intercambios de color. Se los voy a mostrar aquí a uno de los Goku que hice para que ustedes lo puedan ver. Miren, sí, entonces el patrón base de Goku para tejer la parte pegada del cabello y la carita es igual, es idéntico al de Bulma. Entonces, yo les voy a compartir en una cajita en la parte superior del video y también en la descripción del video que salen letritas abajo para que ustedes lo vayan realizando. Ya el detalle del cabello que resta sí se los voy a explicar en un video tutorial de Bulma si es que ustedes desean que yo los realice. Los dejo con esta preciosa imagen de estos tres diseños de ropa de Bulma a lista en materiales y nos conectamos en un par de días para hacer los tutoriales específicamente de estas muñecas. Me gustaría mucho que en los comentarios me dejen por cuál empezamos para empezar a explicarles el paso a paso de ellas y tengan mucho más diseños en su colección de Dragon Ball. Nos vemos amigos y hasta pronto.